La conductora de hoy, Andrea Legarreta, anunció que este 2019 regresará a la pantalla grande de la mano del director Fernando Sariñana, en la película, Mamá se fue de viaje. Legarreta externó su emoción de formar parte del proyecto, mientras que sus fans no evitaron sentir preocupación de que la conductora deje el matutino de Televisa. De acuerdo con Tribuna, Andrea desea que muchas madres se sientan identificadas con el proyecto, mi máxima ilusión, siempre lo he dicho, fue ser mamá. Dios me mandó un par de niñas increíbles, son unas tipazas, tengo un muy buen marido y mi familia es mejor de lo hubiera soñado, sin embargo, hay momentos en los que quieres bajar del barco y tomar una pausa. La actriz interpreta el personaje de Cassandra, una mujer dedicada a su familia, pero un buen día decide tomar unas vacaciones sola, dejando a su esposo a cargo de sus cuatro hijos justo en el momento en el que está por lograr un ascenso en el trabajo. Me siento muy emocionada, ilusionada y agradecida de regresar al cine. Es un personaje divino y una película en la que el papá y los hijos son protagonistas, creo que la va a disfrutar mucho toda la familia, agregó Legarreta. Andrea compartió que está feliz de participar en la película, pero también porque tendrá la oportunidad de trabajar al lado de su nina, ella se ganó su papel solita. Le mandaron el casting, lo hizo y se lo envió a los productores quienes no sabían que era mi hija. Punto. Ellos coincidieron que podría parecer mi hija y le dieron el papel, después supieron que en la vida real era mi... pequeña. La última película en la que actuó Andrea Legarreta fue, La segunda noche, en 1999, aunque en los últimos años ha prestado su voz para personajes animados como en Mi Villano Favorito 2, y recientemente, Parque Mágico. Próxima a estrenarse.nl ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!